¿Qué estará pasando con los hombres durante la cuarentena y el confinamiento? ¿Sentiremos amenazada o cuestionada nuestra masculinidad? ¿Qué tan colaborativos estaremos siendo en casa? Este miércoles 13 de mayo, a las 9 en punto de la noche, vamos a revisar los resultados de la encuesta lanzada por IPAS en relación a este y otros temas. En Sapiens, activismo contra el machismo. Los esperamos.